hola a todos mi gente hermosa mi gente bella bienvenidos a este su canal de filósofo 777 el diario abc de españa nos llega hoy con una información relativa al pollo carvajal que si no muestra las las pruebas pronto se convertirá en el gallo carvajal así es señoras y señores hoy un editorial del diario abc de españa dice lo siguiente el pollo carvajal ha sugerido al juez que el gobierno socialista del zapatero incurrió en conductas corruptas con venezuela durante años pero falta un detalle que aporte las pruebas sino la extradición será inmediata en otras palabras pusieron al pollo carvajal entre la espada y la pared días atrás el que fuera máximo responsable de los servicios de inteligencia de los gobiernos venezolanos de hugo chávez y nicolás maduro hugo el pollo carvajal solicitó voluntariamente declarar ante el juez de la audiencia nacional como aviso a navegantes de lo que puede ocurrir y revelar declarar revelar si españa accede extra y tal o eeuu no carvajal aseguró ante el magistrado manuel garcía castellón que él tiene las pruebas de los negocios irregulares entre el gobierno de josé luis rodríguez zapatero y venezuela o el régimen de venezuela y llegó a citar que el que fuera ministro de asuntos exteriores miguel ángel moratinos también aludió a la etapa a la que el ministro de defensa era jose bono en concreto dijo que tenía conocimiento de muchas de las gestiones hechas por el ejecutivo socialista entre el 2004 y el 2010 para formalizar los grandes contratos de empresas españolas con venezuela incluyendo la venta de ciertas herramientas entre comillas y la venta de ocho fragatas españolas para la armada venezolana por un valor de 1245 millones de euros además dijo al juez que contaba con pruebas suficientes sobre la presunta financiación ilegal de podemos a través de juan carlos monedero de quien dijo había facturado a la petrolera estatal venezolana pedevesa para cobrar dinero por servicios que nunca prestó pero no aportó copias de contratos ni fechas ni cantidades si acaso sólo la sospecha que superaba los 100 mil dólares no hay duda de que quien fuera el hombre de los servicios secretos del régimen chavista conoce multitud de secretos con los que puede tratar de amedrentar al gobierno ya sea a través del soy o de podemos y tratar de evitar así su inmediata extradición a los eeuu pero las insinuaciones no bastan lo que se asegura debe estar apuntalado con pruebas y eso es lo que todavía no le ha ofrecido el pollo al magistrado españa es una democracia en la que sin pruebas el tribunal no puede condenar a nadie si carvajal ahora que está detenido pretende poner su conciencia en paz cosa poco creíble es legítimo que trate de negociar con las autoridades españolas pero no lo es si quiere usar su información como chantaje político para evitar su extradición sin aportar ni un solo documento conviene no olvidar que está reclamado por la administración norteamericana por delitos muy muy graves que fue partícipe del embrión de una dictadura encubierta en venezuela y que en españa no valen las insinuaciones ante un juez ni tampoco la coacción a nuestros tribunales vale acreditar las acusaciones y si no lo hace la obligación de nuestro país dice el escritor es extraditarlo con urgencia para que sea juzgado en los eeuu más aún cuando se trata de una decisión política y judicial adoptada ya hace un año y cuando es un delincuente internacional que sorprendentemente no tuvo ninguna dificultad para fugarse y permanecer oculto en nuestro país hasta hace bien poco si acaso recuerda al del ex comisario josé manuel villarejo sus chantajes contra el poder para liberarse de serias acusaciones fueron similares sin embargo que sea un delincuente desesperado no implica necesariamente que inventen o que fabule todo lo que dice como simplemente mecanismo de autodefensa sería absurdo e incluso contraproducente pensar que eso lo estuviera haciendo él y sería dañino para el mismo por eso es forzoso ahora que carvajal aporte pruebas de sus palabras si es que realmente las tiene y que lo haga cuanto antes para que la justicia haga su trabajo si no ningún juez podrá creerle si se paralizase la extradición sólo por sugerir que tirara de la manta con las corruptelas de los dirigentes del soe y de podemos el escándalo sería mayúsculo para españa bien esto es lo que dice el editorial del diario abc esperando pruebas nosotros creemos como venezolanos que sabemos que este tipo estuvo metido en toda marra musia y si fue jefe de inteligencia debió haberse cubierto las espaldas guardando las pruebas esperamos que las presente porque de lo contrario el pollo se convertirá en gallo y bueno eso nos sirve a todos nosotros digo yo yo creo que la gran mayoría está esperando que empiece a cantar yo soy uno yo soy uno de los que desea que cante lo más rápido posible para ver cómo se cae este castillo de naipes para ver dónde van a quedar los militares para ver dónde va a quedar la comunidad internacional para ver dónde se levanta un líder que que tenga tres un general con tres si aparece alguno bueno dime qué opinas tú crees que es verdad o mentira lo del pollo carvajal tú crees que tiene las pruebas crees que la va a sacar o se logra ir déjame tu opinión en la caja de comentarios recuerda que tu opinión es importante para mí regálame también un like vamos a hablar de la frase del día la frase del día es la siguiente ser artesano es dejar que el alma salga a la luz transformada en una obra ¿me entendiste? tu alma necesita pasar ese ciclo de metamorfosis de cambio hay que sacar esa mariposa que está escondida dentro de ti en tu alma así que por eso te puede decir oye yo soy un artesano de mi vida porque tienes que sacar tu alma a la luz total y entonces dejará de ser ese pequeño gático y va a salir un gran león detrás de eso yo creo en tu potencial quizás hayan personas que no lo crean no lo hagan quizás hayan familiares que ya han dicho no, tú no sirves tú nunca viste nacer tú has sido vergüenza para la familia qué sé yo porque te has engocado una y otra vez pero yo creo que en el fondo muy en el fondo hay alguien muy valioso que quiere salir y yo quiero invitarlo a que salga a que siga la luz en vida no el túnel de la luz que lleva para el otro lado sino la luz en vida que busques la verdad que pidas a Dios que vayas con Dios de la mano y diga bueno señor necesito ser transformado en lo que tú quieres que sea no existe nada más asombroso y maravilloso y tan enriquecedor como saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas el día que tú descubres eso eres realmente feliz te lo dice alguien que ya lo está viviendo ok un abrazo rompecostillas como siempre déjame tu comentario si no te has suscrito al canal suscríbete dedito arriba bendiciones para todas y todos las vidas la evaluación la segunda agencia es Gracias por ver el video.